El 27 de octubre, votamos. ¿Querés ser fiscal? Ayúdanos a cuidar que las elecciones sean transparentes, evitando cualquier intento de fraude o de ataque a las normas electorales. Si querés ser fiscal o tenés alguna duda, comunícate con nosotros a través de Facebook o Twitter o llámanos al 0800-222-9637. También podés entrar a www.yoestoy.com.ar o mandanos un mail a serfiscal arroba voluntariosyoestoy.com.ar La historia nos llama a ser protagonistas. El futuro nos pertenece. El 27 de octubre, tenemos que estar.